En el marco del vigésimo tercer curso de actualización de medicina interna y segundo simposio de residentes donde se abordaron diferentes temas en torno a enfermedades como diabetes, falla cardíaca, EPOC, artritis reumatoidea, migraña, resistencia bacteriana y vacunas, contó componentes de talla local y nacional entre los que se destacan el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, quien participó con su ponencia titulada Desarrollo de las vacunas. Durante su intervención en este evento académico organizado por el Departamento de Medicina Interna UIS, Patarroyo insistió en que el estudio constante y los múltiples experimentos son los que han permitido llegar a grandes resultados con el desarrollo de su vacuna. Está prácticamente terminada. Eso de tener 96,4% de capacidad protectiva, más o menos 2,4%, te dice que la capacidad protectiva puede llegar a ser 99% o un poquito menos de 94%, de manera que ese es el asunto. No hay vacuna que tenga esa característica de protección porque es que esta modifica las moléculas para hacerlas mucho más potentes. La actividad realizada cada año por el Departamento de Medicina Interna contó con estudiantes visitantes de los programas de medicina de la UDES, la UNAP y médicos del Hospital de Girón. La verdad han sido muy interesantes todas las conferencias que han dado en el día de hoy. Todo ha estado muy bien, muy bien preparado cada una de las presentaciones de los ponentes y con la información muy al día de todo lo que hay en la parte de medicina interna. La importancia de la visita del doctor Patarroyo y la realización de un concurso de investigación que premió a las mejores ponencias fueron dos novedades del XXIII curso de actualización de Medicina Interna y Segundo Simposio de Residencias.